En la prórroga Ya no queda la cero Ahí la angustia de ambos entrenadores La angustia de todos los dos equipos Porque Están los dos equipos muy presionados Triple, 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 triple De Pablo Prigioni Pues agua de mayo para los intereses del Real Madrid Porque Y de Rafa Nadal Porque con tres, con lo poco de esa nota Tres puntos ya Hace un poco más difícil la prórroga Más que de Rafa Nadal de nuestros espectadores Porque Rafa va a salir a jugar igualmente Igual, ¿no? Igual está esperando Bueno, desde el Real Madrid, sí A lo mejor está viendo el partido ¡Trimera! Esto, esto, esto nos pasa por hablar Nos devuelven una triple Y ya está, y venga Cuando hay tanta prendida para anotar triples Vamos atrás del último minuto Partido igualado 62 en la primera prórroga Y digo primera Porque no estamos exenta Y alguna más Lanzamiento ahora de Carlos Suarendo Hay falta De Tomic En el rebote Falta de Tomic Entramos en el último minuto Partido igualado Bola para Unicaja Claro, no son en ataque Son tiros Sí, sí, sí Son tiros Vamos a ver la falta Sí, sí, es en ataque O sea, es en el rebote Bueno Sí, bueno, pero Freeland antes también le mandó un viaje Muy justita, ¿eh? Muy justita Francamente, muy justita Carlos Suárez al banquillo 3'62 Y va a tener bola Real Madrid También al banco Felipe Reyes Subiendo la bola Pablo Prigioni En el último minuto de esta primera prórroga 6'3'6'2' Ahí va Pablo Prigioni El argentino No El palmeo No El rebote Para el Real Madrid Para el Real Madrid Para el Real Madrid Vaya Pablo Ha tirado Se ha palmeado su tiro Sí Ahí lo vemos Y luego Y al final intentaba Y ha forzado todavía la pérdida Sí, la tocó Fitch Bola para Real Madrid Con 24 segundos de posesión Está aún abajo Ahora el equipo de Lele Molín Prigioni El argentino asumiendo Responsabilidad Se lleva el gorro De Jorge Garbajosa Ah, realmente Pablo es el que está llevando todo Se ha llevado todo el peso Ahí el gorro De Jorge Garbajosa De nuevo Prigioni Vaya triple Hora de Prigioni ¡Triple! Vaya triple De Pablo Prigioni Es de su casa Es de su casa Es que el Madrid Está con un equipo Con Vidal Que está haciendo Gran labor defensiva Pero no es un No es un hombre Que atesore Muchas posibilidades Ofensivas en el Madrid Muchos sistemas para él Y el otro Son jugadores De mucha menor experiencia Prigioni Ha cogido las riendas Ha cogido toda la responsabilidad Vamos a escuchar Achos Mateo No pasa nada Tios Seguimos Ahora hay que ir a la línea De tiro libre ¿Vale? Tenemos que hacer un buen ataque Para ir a la línea De tiro libre Dermi Saca otra vez Otra vez aquí ¿Vale? Bueno, lo que está intentando, lo ha dicho muy claro, lo que me importa es ir a la línea, pero bueno, para ir a la línea antes tienes que crear una situación y lo que ha buscado es, bueno, pues un poco un movimiento parecido al que hemos visto al final del partido, con Jorge que se abre y luego la única cosa que antes no ha querido pick and roll y ahora sí lo que quiere es al final un pick and roll. Prigioni y Tomic, los más acertados del Real Madrid, ahí va el Aleón, muy forzado, Jorge en el triple, tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-triple de Jorge Garbajosa. ¡Ah! Con dedicatoria. Bueno, sí, o sea... Triple de Jorge Garbajosa que pone uno arriba a Unicaja. Bueno, ahora una buena defensa y claro, es una situación... Madrid está hasta el último segundo ya, ¿eh? Sí, sí, claro, no, ellos van a... Se la va a jugar el Real Madrid, que está uno abajo, una canasta de dos, le da el partido. Pablo Prigioni, el bloqueo, a ver con Tomic, el triple de Pablo, tri-tri-tri-tri-tri-tri-triple de Pablo. Ahí va ahora el trilo de McIntyre. ¡Bueno! ¡Triple! ¡Por favor! ¡Triple de McIntyre! ¡Por favor! ¡Triple de Terrell McIntyre! ¡Qué final, qué final! ¡Ha ganado Unicaja! ¡6-9-6-8! ¡Dios mío! ¡Brutal! ¡La alegría de la afición de Unicaja! ¡Hombre, tú mismo! ¡Mismo! ¡Brutal, brutal! Las últimas cuatro canastas, cuatro triples. Y ahí el gesto de Jorge con sus excompañeros la semana pasada. ¡Qué final de partido! No ha desmerecido a todo el encuentro. El triple de McIntyre estaba dentro de tiempo claramente. Ahí lo vemos. Estas son de aquellas que son una puñalada, trapera, pero trapera. Quedaba un segundo y una décima o dos cuando ha quitado. Una vez más, el triple de Terrell McIntyre. Rectifica, la baja, la vuelve a subir y la metes. Vaya final para un partido que no ha sido precisamente lo mismo. ¡6-9-6-8! Victoria de Unicaja, tercera consecutiva en la ACB. Suma su decimocuarta victoria a Unicaja. La afición y el público entregado con su equipo. Ganó unicaja. ¡Ganó unicaja! ¡Ganó unicaja! ¡Ganó unicaja!